¡Abrázame! Y no me digas nada, solo abrázame Me basta tu mirada para comprender Que tú te irás, abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás Que un día hace tiempo ya Cuando éramos pequeños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento, una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás, abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Abrázame El silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, seguirá contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas